Saludos, estoy de nuevo. Estoy ahora en el árbol de la región que no me gusta Veluve. Este es un lugar muy, muy bonito. Podemos encontrar mucho en árboles. Este es muy, muy, muy bonito. Y la temperatura es agradable. Estamos muy, muy calientes. También estamos muy, muy agradables. Y, ¿no? ¿Me ven a conectar con el grupo? Estás muy ahí. El día hay esperanzas de que ven a este día. Este es un excursus. Y, ¿no? Después.